A propósito de la feria, el comandante del primer distrito de policía, Buga, Coronel Hugo Guzmán, entregó un balance en seguridad de los distintos eventos desarrollados en el marco de la feria más antigua del país. Balance muy, muy positivo, ya prácticamente finalizando la feria, estuvimos una cabalgata con muy buena asistencia equina, de turistas, de locales, de extranjeros, luego vienen los conciertos aquí en el coliseo de ferias, anoche en el estadio estuvimos también, por supuesto, con todo un dispositivo policial y no hemos tenido hechos lamentables hasta el momento, gracias a Dios. Bueno, comandante, hemos visto por lo menos dentro del coliseo de feria, bastante presencia de efectivos de la policía, también en el exterior, hablemos de ese refuerzo con el que contó Guadalajara de Buga para esta temporada ferial. Sí, claro, gracias a Dios, tuvimos un apoyo importante del departamento de policía de Buga, del nivel central, con más de 150 policías de apoyo adicionales acá para atender especialmente a las ferias de Buga, donde hemos tenido unos dispositivos muy coordinados, muy organizados. Agradecer también a nuestra alcaldesa municipal por la colaboración, a la Secretaría de Gobierno, y bueno, trabajando de la mano de Dios y muy articulados con las autoridades locales. Gracias.